5 de noviembre de 2015 El mundo del deporte amanece con una sorprendente noticia Karim Benzema está detenido en una comisaría de París Rápidamente se van conociendo los motivos Durante una concentración con la selección francesa Balbuena recibe una llamada telefónica En ella un desconocido le dice que tiene un vídeo en el que se ve al jugador manteniendo relaciones sexuales con su mujer El desconocido le pide 150.000 euros Si no se los da, difundirá el vídeo en internet Pero Balbuena no cede y denuncia el caso ante la policía En ese momento un agente se hace pasar por amigo de Balbuena y negocia con los chantajistas Los investigadores se dan cuenta de que hay varios sospechosos Entre ellos dos amigos de Fissé Que llega a ser detenido e interrogado durante 12 horas Pero el entorno de Benzema también se ve afectado Presumiblemente por este hombre, Zenati Amigo del delantero, que contacta con los chantajistas Y así se llega el 5 de octubre de 2015 en Clemfontein Lugar donde está concentrada la selección francesa Allí Karim conversa con Balbuena del asunto del vídeo Conversación de la que el propio Balbuena informa a la policía De esta manera Karim entra en el caso Y se persona en dependencias policiales Donde tras un largo interrogatorio es detenido Y al día siguiente responde a tu juez Que decreta que Benzema está imputado en el caso La duda radica en la voluntad de Karim ¿Fue complice el chantaje? ¿O intervino para solucionarlo como amigo de Balbuena? Mientras se resuelve el caso La Federación Gala toma una dura decisión Benzema y Balbuena están apartados de la selección francesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!